Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. El título de la reflexión de hoy, Hacedores de Tormentas. Los huracanes que golpean el planeta cada año cerca del Ecuador son necesarios de acuerdo a científicos en disturbios atmosféricos. Sin un huracán ocasional, el clima del mundo podría enfrentar sucesos aún peores. Las tormentas tropicales feroces juegan un papel vital en el mantenimiento del equilibrio térmico entre los trópicos y las regiones polares. Los trópicos y subtrópicos reciben más calor del sol del que se pierde por la radiación. Para evitar el enfriamiento de los polos y la erosión de las regiones ecuatoriales, los huracanes ayudan a mantener el equilibrio del planeta. Si el control de huracanes fuera exitoso por el hombre y no se permitiera a ninguno pasar por su ciclo de vida completo, dice Gordon E. Dunn, el exdirector del Centro Nacional de Huracanes en Miami, Florida, la naturaleza indudablemente encontraría algún otro método para mantener ese equilibrio térmico del planeta. ¿Y quién podría asegurar que este nuevo método podría no ser aún más desastroso que el propio huracán? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar en barco a aguas profundas? No me refiero a pasar solo más allá de las olas en el litoral de un país. Hablo de entrar a aguas con gran profundidad, a horas de distancias de la costa, donde el color del mar parece cambiar a un azul marino muy oscuro. Sabes, la razón por la que el océano es azul oscuro se debe a la absorción y la dispersión de la luz. Si vas en un yate pequeño en aguas profundas, es un poco intimidante. Si está lloviendo, aún solo un poquito, con un poquito de viento, es aterrador. ¿Te imaginas ahora estar en medio del océano con una tormenta de gran proporción? En una visita a mi hermano en Brasil, con mis hijos, allá por el año 2000, pude experimentar eso en camino a una reserva natural marítima llamada Abroyos. No me puedo imaginar a media distancia del continente americano rumbo al continente de África y pasar por allí una tormenta feroz sin tierra a la vista. Hablando de las tormentas espirituales, estas son inevitables en nuestra vida. Es más, creo que podríamos asegurar que algunas son necesarias para el balance de nuestra vida. Este día hablaremos sobre las clases de tormentas que nuestra vida experimenta durante el transcurso de nuestra existencia. Hay dos clases de tormentas que debemos considerar y que nos ayudarán a poder no solo entenderlas, pero también a valorarlas y poner las apropiadas responsabilidades. Debemos saber entender de dónde vienen esas tormentas y cómo se originan. Preguntémonos hoy, ¿provienen de Dios, del enemigo o de nosotros mismos? Comprender su origen nos ayudará muchísimo, te lo aseguro. Número uno, las tormentas que Dios permite. Hay momentos que el Señor permite que las tormentas lleguen a nuestra vida para poder llamarnos la atención, ya que muchas veces es la única manera que lo hacemos. A veces es porque quiere que algo mejore en nuestra vida. Esas tempestades vienen para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Veamos lo que nos dice la Escritura con respecto a la tormenta en el Libro de los Salmos. Se hicieron a la mar en sus barcos. Para comerciar, surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios, tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. En su angustia, clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en su ave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma, se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Esto lo encontramos en el Libro de los Salmos, capítulo 107, versos del 23 hasta el 31. Mira lo que nos dice ahora en el verso 43. Quien es sabio, que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 107, versos 43. Como dijimos antes, hay tormentas que son naturales. Y hay tormentas que el Señor permite con el propósito de llamar nuestra atención. Bajar nuestro orgullo mezquino, como no decir, no necesito de Dios. Y detraernos ante su presencia. Me refiero a las tormentas espirituales en nuestra vida. Número dos. Las tormentas emocionales que nosotros mismos provocamos. Esta clase de tormentas tienen consecuencias muy desastrosas. Cuando tú y yo decidimos desobedecer a Dios. Cuando lo rechazamos. Escogemos seguir nuestro propio camino. Lo ignoramos en nuestra vida. Y nos vamos en contra de su voluntad. Un pequeño viento de tentación en las manos del enemigo. Llegan a convertirse en una tormenta de proporciones devastadoras en nuestra vida. A causa de esto, la tormenta no solo interpone una distancia entre Dios y nosotros. Sino también nos deja solos en medio de esa tormenta. Tú y yo sabemos que Satanás es un especialista. Un creador y un instigador de tormentas. Al actuar así, venimos a ser nosotros los autores y causantes de esa calamidad. No podemos culpar a los demás, ni mucho menos a Dios. Un ejemplo de esto es la tormenta provocada por el rey David. ¿Recuerdas la historia de Betsabe? David, en vez de estar donde tenía que estar, como era de costumbre, con su ejército en la guerra con los amonitas y el sitio a la ciudad de Rabá, decidió quedarse en el palacio. Caminando por la azotea después de haberse levantado, nos dice la escritura. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabe, que es hija de Elián y esposa de Uriah Selitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabe llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabe se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Esto lo leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos del 2 al 5. David podía haberse bajado de la azotea y cercenado de raíz en ese momento, la tentación que comenzó como una pequeña brisa. Pero no fue así. Y al ver la hermosura de esa mujer, mandó a averiguar quién era. Y no solo eso, sino que también ordenó que la trajeran a su presencia. No estando aún conforme, se acostó con ella. Y ya el resultado lo leímos anteriormente. Lo que comenzó como una pequeña lluvia, con brisas leves, se convirtió en una tormenta de grandes proporciones. Sabiendo que Betsabe había quedado embarazada, quiso cubrir su pecado, emborrachando a Urias para que fuera y durmiera con su esposa. Y así él tendría una escapatoria, una coartada, como dicen. Al no trabajarle ese plan, entonces se aseguró de mandar a Urias a morir en batalla. Ya muerto Urias, David tomó a Betsabe por mujer. Finalmente, David es confrontado por el profeta Natán, en el capítulo 12, a quien el Señor había enviado. Natán le cuenta la historia de un hombre que siendo muy rico, que tenía muchísimas vacas y ovejas, y que también había un hombre pobre que tenía solo una oveja. La historia relata que llegó un viajero, o sea, un deseo carnal impulsivo, a visitarlo. Y para darle de comer a ese viajero, como no quería matar de sus ovejas y sus vacas, robó la oveja del hombre pobre. Al escuchar esto, David se enfureció mucho por esa historia, y él mismo decretó lo siguiente. Tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de esa oveja. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos del 5 al 6. Sin darse cuenta que era él mismo, marcó su propia sentencia. Ya esa tormenta se le había convertido en un huracán de categoría 5. La tormenta que él mismo maquinó y provocó en su vida, finalmente, como consecuencia, tuvo que pagar con la muerte del hijo que se había engendrado. Además, la consecuencia de ese pecado le duró por el resto de su vida, tal y como le fue dicho por el profeta Natán. Esto nos debe de servir de ejemplo, porque así es que comienzan las tentaciones. Nosotros podemos escoger apartarnos de inmediato, o dejarnos poco a poco arrastrar por la tentación y desatar una tormenta con consecuencias gravísimas e irreversibles. Cuando nos toque enfrentar las tormentas de la vida, pero no las que nosotros mismos provoquemos por desobediencia, quiero aclarar. Pero quiero pedirte que medites en eso, porque las tormentas que nosotros creamos por nosotros mismos, nos hacen dejar estar solos en medio de esa tormenta, porque nosotros decidimos alejarnos del Señor. Quiero que pienses en eso. Quiero que recordemos que Jesús está con nosotros. No estamos solos. Y en lugar de concentrarnos en los problemas, concentrémonos en las promesas. Si te enfocas demasiado en los problemas, perderás de vista las promesas. Fijemos nuestros ojos en Jesús y su palabra. Él traerá paz y calma a las luchas que hoy enfrentamos. Él así lo garantizó. John Wesley, el teólogo y evangelista inglés que lideró un movimiento de avivamiento dentro de la iglesia de Inglaterra alrededor del año 1730, estaba un día caminando por el camino con su amigo, que irritado y preocupado expresó sus dudas sobre la bondad de Dios. No sé qué haré con todas mis preocupaciones y problemas, dijo. Wesley notó que una vaca miraba por encima de un muro de piedra y le preguntó, ¿Por qué una vaca mira por encima del muro? Porque no puede ver a través de él, supongo, respondió su amigo. Precisamente, dijo Wesley, entonces, si no puedes ver a través de tus problemas, trata de mirar por sobre ellos y mira a Dios. Hermano y amigo, hoy en día hay mucha predicación, así como muchos libros cristianos, que te dicen que, si sigues a Jesús, nunca tendrás que enfrentar un desafío o una tormenta en la vida. Seguir a Jesús no nos ofrece inmunidad contra las tormentas de la vida. Eso quiero que nos quede muy claro. Lo que sí nos da es la oportunidad de experimentar su presencia en medio de las tormentas. Desearía poder decirte que seguir a Jesús significa que nunca tendrás que enfrentar tormentas. Me gustaría poder decirte que seguir a Jesús significa que las aguas de la vida siempre estarán tranquilas. Desearía poder decirte que seguir a Jesús significa que la vida será color de rosa y todos tus días dulces. Pero no puedo. Lo que sí te puedo decir es que Él estará contigo en medio de la tormenta, como lo estuvo con sus discípulos en el mar de Galilea. Nuestro bendito y eterno Señor, queremos implorarte este día que nos ayudes a diferenciar entre las tormentas que Tú permites en nuestra vida para poder captivar nuestra atención y las tormentas que nosotros mismos provocamos al desobedecer Tus mandamientos. Te pedimos la unción de Tu Espíritu Santo y la sabiduría de poder alejarnos de la tentación por muy llamativa que parezca. Proporcionanos Tu ayuda para salir victoriosos de esas tormentas. Te lo venimos a pedir en los méritos de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.